El dibujante vasco Guillermo Zubiaga ha traído a la convención Comic Con de Nueva York dos entregas de Joanes, el cazador vasco de ballenas. El relato del arte de la caza de la ballena en el continente americano y las aventuras del antihéroe Joanes se han publicado en inglés por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Reno y han provocado la curiosidad de muchos fans del cómic. Los que conocen Euskal Herria pues es de ilusión y los que no lo conocen pues yo les digo que es una forma, aparte de disfrutar el cómic, pues aprender un poco sobre quiénes fueron los que inventaron el arte de caza de la ballena. Zubiaga que reside en Nueva York nunca se pierde como decenas de dibujantes esta convención que es la más importante de la costa oeste porque atrae a miles de visitantes. Y en la convención Comic Con por supuesto nos falta el lado más comercial de los cómics, el de los superhéroes americanos que han colonizado el mundo. DC Comics y Marvel, las dos grandes factorías de superhéroes han presentado sus imágenes renovadas de los clásicos. Las industrias del cine y los videojuegos han traído sus últimas producciones demostrando una vez más que en Estados Unidos todo lo relacionado con el cómic tiene más fuerza que nunca.